El Leganés, reunido el jurado este 17 de agosto de 2013, una vez efectuado el recuento de papeletas y también de los votos de este jurado, vamos con los premios. Premio al mejor vestuario para CRAS, representado por Jaime Julio Carballo. CRAS entrega la concejal de Cultura y Jumentud del Ayuntamiento, Beatriz Alonso. Un fuerte aplauso, se lo merece. Vamos con el siguiente premio, en este caso, el premio al mejor movimiento para Huixqui. Y lo entrega Antonio Nieto, representante de Robanca, lo recogen los representantes Enrica, Ignanema y José Ignacio Sevilla. Seguimos con la entrega. Premio al mejor estatismo para devenir, representado por Elena Reis, y entrega Ana Masó, concejal del Ayuntamiento de Galicia. Bueno, seguimos con más premios. Los premios, como saben ustedes, se han instalado durante ayer y hoy unas urnas y se ha contado con el voto del público. Y para ello, el premio especial del público es este año para devenir, también de nuevo, Elena Reis. Y entrega Concha Pastor, concejal de Educación del Ayuntamiento. A ver si se anima y da unas palabritas. Sí, gracias. Muchas gracias. Me ha gustado mucho estar aquí. Muchas gracias al público por la participación y por la presencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estos son los cuatro premios de este decimosegundo concurso internacional de estatuas humanas, Butarque 2013. Hasta el año que viene. Buenas noches.